Hola cuquineros, hoy os traemos una receta de toda la vida que tendréis lista en menos de 15 minutos. Si queréis saber como hemos preparado estas riquísimas natillas, seguid viendo este vídeo. Ya tenemos todo listo para la receta de hoy. 1.5 litro de leche, mejor si es entera o por lo menos semidesnatada. 4 yemas, 150 gramos de azúcar, 1 cucharadita de maicena. Para aromatizar en nuestro caso usaremos un poquito de vainilla líquida, pero también podéis utilizar si queréis cascara de limón o de naranja. Usaremos también unas galletas tipo maría y para darle el toque final utilizaremos un poco de canela en polvo. Ya tenemos como veis la mambo lista, vamos a poner el vaso con las cuchillas, en este caso las normales. Como ya sabéis nosotros tenemos la mambo 80-90, si queréis más información sobre ella o os apetece comprarla, en la cajita de descripción os dejamos el link. Y ahora si empezamos con la receta. Pondremos en el vaso la leche, el azúcar, el aroma de vainilla, que ya hemos dicho que lo podemos cambiar por corteza de limón o de naranja, la harina de maíz y las 4 yemas. Ahora ya taparemos el vaso. Y ahora programaremos primero para que se mezcle todo bien 30 segundos a velocidad 6. Y ahora que ya está todo bien mezclado, programaremos de nuevo 10 minutos, potenciados y a una temperatura de 85 grados. Ya han pasado los 10 minutos, hemos abierto el vaso con mucho cuidado porque suelta vapor caliente, pero mirad, ya tenemos las natillas listas. Ahora lo que haremos será pasarlo a sus recipientes. En nuestro caso pondremos las natillas en estos recipientes típicos de barro y lo que nos sobran en unos vasitos. Y ahora ya encima pondremos las galletas. Con mucho cuidado de que no se hundan. En nuestro caso hemos puesto ya las galletas porque nos gusta que queden blanditas, pero si os gusta el toque crujito de las galletas, ponedlas al final, cuando vayáis a sacarlas a la mesa. Ahora las cubriremos con plástico film y las meteremos en la nevera, por lo menos un par de horas para que enfríen. Y así de ricas han quedado nuestras natillas. Esperamos que os haya gustado esta receta y también esperamos que la hagáis en casa. Si te ha gustado la receta dale al me gusta, si te ha gustado el canal suscríbete y si quieres seguirnos en nuestras redes sociales nos puedes encontrar como Cooking. Nos vemos en la siguiente receta.